Adiós y yo chingus, como están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con Mila Shiro de Shiro no Yume Hermanas, ay no, que bárbaro, este fin de semana nos agarró de la peluca, que si el lanzamiento de los BTS, que si la relación de Lee Seung-hee, que si atacando a Lisa, que si los actores de Hollywood interactuando con Strike Kids Yo hermanos, no sabía que hacer, el día de hoy, en este video vamos a estar retomando algunos de estos chismes, que fue lo que sucedió, hermanas, la butter de BTS, ay esta canción de la mantequilla, dio mucho de que hablar, mucho record, se rompió el fandom, hermana como espuma, se fue la canción hasta arriba, totota, vamos a estar hablando, ay no, y luego además se llevaron a cabo los Billboard Music Awards, BTS ganó 4 premios, entonces vamos a hablar de todo eso Vamos a hablar también de como surgió un TikTok a través de la TikTok, donde andaban cancelando a mi comadre Lalalalisa y luego de que ahora ya no, que todo era falso, que la persona que lo subió estaba difamando, la van a demandar, multas, que pasó ahí, vamos a hablar de todo eso Así que si tú te quieres enterar de toda la chisma de este fin de semana, no olvides suscribirte vieja culera, porque no estás suscrita Quiero llegar a ese perro millón de suscriptores y ustedes nada más, no, ay nada más no se suscriben, activen la campanita, suscríbete, órale, ay suscríbete, ya Dale like, hermana, te mando un besazo si le das like, también no olvides seguirme, ay si no seas culera, por favor, ven Instagram, quiero llegar, yo quiero ser famosa en Instagram, por favor, no sean malvadas Si les sale algún anuncio en este video, por favor, véanlo completo, por favor, Dios se los va a recompensar y si no, miren, se van a ir al lago de fuego, ya lo digo yo Se me van allá con el mismísimo Lucifer, ya tienen su lugar ganado, donde quiten el anuncio que les salga en este video Hermana, vamos a comenzar con una noticia muy amorosa, muy de agarrita de mano, muy de que le gana, ay no, esto a mí me da mucho gusto Porque mira, ya sabes, se sabe que dentro del mundo del K-Pop la Dispatch es muy odiada, pero si esta señora no existiera, también, ¿qué haríamos? Porque esta señora es la que saca toda la chisma, pero en esta ocasión, a mí me encantan los finales felices, a mí me encanta cuando le hacen la gatada La Dispatch porque la Dispatch ha hecho muchas gatadas, esa señora es culpable de el acabose de mucha carrera allá dentro del mundo del entretenimiento coreano Pues resulta que durante este fin de semana, un medio de comunicación que no es la Dispatch sacó un artículo donde decía que el actor Lee Seung Ji y la actriz Lee de In estaban en una relación Que ya llevaban cerca de un año saliendo y que todo comenzó porque tienen un gusto en común, un gusto de gente rica, ya te digo yo Porque ir a jugar golf no es de gente pobre, no señora no, ¿qué va uno a saber de golf? Mira, si yo ni futbol sé jugar, ahora imagínate golf, eso es para la gente rica, para la gente que tiene dinero y tiempo de sobra Y estos dos al parecer tienen eso en común, porque este medio de comunicación reveló que Lee Seung Ji y esta actriz se conocieron cerca de hace un año y medio Y empezaron a interactuar como amigos, se dieron cuenta que les gustaban las mismas cosas dentro de eso el golf Y por qué no? Pues empezaron a salir, ahora Lee Seung Ji es uno de los rostros más conocidos de Corea dentro de la actuación Porque este señor ha participado en mucho drama al lado de mucha actriz muy popular Es uno de los más queridos, es uno de los más famosos, sus dramas siempre tienen altos índices de audiencia El más reciente creo que fue Vagabound, que fue, que se transmitió a través de la Netflix Ahorita está participando en un drama titulado Muse, algo, aquí en la pantalla te voy a poner el título Ando bien desconectada de los dramas últimamente, que bárbara, que bruta, ya me voy a poner a ver dramas Porque con razón me cargo este humor de señora que ya no quiere nada en la vida Que ya por favor Diosito recógeme porque ando de un humor hermanas que yo, ni yo sola me soporto Mira, si yo me tuviera enfrente yo misma me agarro cachetadas El chiste es que este medio de comunicación que no es la dispatch Saca el artículo, se arma la revolución dentro de los seguidores de los kdramas Porque te digo que esto es terreno kdrama Y todo mundo, wow, que pedo, porque ahí te va Lee Seung Ji Había rumores de que andaba con la Susie, nunca se confirmaron Luego había rumores de que andaba con otra actriz, tampoco se confirmaron El único romance que se le ha confirmado a este señor durante los últimos años Agárrate porque te vas a ir de culo Con mi comadre Yuna, de generación de niñas Este fue un chismón, fue chisme de año nuevo Creo que de 2014, sí, fue chisme de año nuevo de 2014 Porque justamente las generación de niñas andaban promocionando Mista 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 Mista, donde las juntaron todos en uno de los programas más populares de Corea Creo que se llama Sketchbook o algo así Ahí bombardearon a mi comadre Yuna con preguntas de Lee Seung Ji Y ella muy mona, muy correcta, jijiji, jajaja Risa nerviosa, pero la señora tumbísima, nunca dijo nada A mi lo que me da mucho gusto aquí Y adoro los finales felices, ya te dije Es que le ganaron la nota a la Dispatch Porque resulta que después de que se hizo todo el escándalo Que este medio de comunicación reveló este pedo Y después de que las agencias confirmaron que efectivamente sí están en una relación La Dispatch, toda lenta, toda babosa Sale a decir Oigan, ¿saben qué? Estos dos andan y tenemos fotos Pero pues ya para qué El show ya había sido antes Le ganaron toda la primicia a la señora La señora seguramente andaba negociando por ahí con las agencias De si sacaron o no el chisme Seguramente quería sacar su buena tajada Y como la vieja tenía fotos Pero la verdad es que su artículo pasó sin pena ni gloria Súper desapercibido Porque el chisme ya se lo había comido otra comadre Yo cuando vi esto yo dije ¡Qué bueno! ¡Karma! ¡Por culera! Ahora, las fotos que reveló la Dispatch Están chidas Esta vez no son las típicas fotos Tomadas como a 100 metros de distancia No, esta vez sí Son fotos donde se ve claramente que es Lee Seung-ji Se ve claramente que es Lee Da-in Que están en el coche Aparentemente estas fotos Dispatch las tomó Cuando fueron a visitar a la abuelita de la actriz Y ya ahí en todo plan pareja La verdad que bendición ya hablando como en el tema de los actores Eso fue lo que pasó con Lee Seung-ji este fin de semana Se anunció su relación con esta actriz Besos, albricias y que el amor florezca ahí Vamos con el tema por el cual seguramente tú llegaste a este video Butter de BTS La mantequilla Ay hermanas, este fin de semana fue un fin de semana Ay, nada más estar al pendiente de que pum vale esto Pum vale el otro Porque se reveló el segundo single en inglés de BTS Titulado Butter, titulado Mantequilla Y mira hermanas, seguramente hubo mucho récord Hubo mucha cosa que sucedió alrededor de este lanzamiento Pero seguramente lo más contundente El récord que más se busca con un lanzamiento de K-Pop Y más con un lanzamiento de impacto mundial como los que hace BTS Pues son las vistas dentro de la YouTube Siempre el pedo de las vistas es algo que la YouTube no ha podido controlar Porque la señora se vuelve loca Hablando de este pedo Se sabe que el récord del video más visto en sus primeras 24 horas Hasta el fin de semana le pertenecía a Dynamite de BTS Que tenía 101.1 millones de reproducciones dentro de sus primeras 24 horas Con el lanzamiento de Mantequilla ARMY planeaba superar este récord que ellos mismos habían alcanzado Con el lanzamiento de Dynamite durante mediados de 2020 Y lo lograron porque oficialmente YouTube ha anunciado Que el video musical para Mantequilla En sus primeras 24 horas de estreno Logró superar los 108.2 millones de vistas Que ahí va el pedo hermanas Porque lo que nosotros como fans veíamos dentro de la plataforma No eran 108 millones de vistas Eran 112 y cacho millones de vistas Pero la vieja lo bajó a 108 Y el fandom dijo Ay no otra vez esta vieja Y no fue la única vez Porque conforme iba avanzando el tiempo por allá de las 15 horas YouTube hizo un primer recorte de reproducciones Y luego hizo un segundo recorte Cuando el fandom ya iba llegando a los 80 y tantos millones de vistas Lo bajó a 73 millones de vistas Hizo dos recortes grandes De aproximadamente 13 y 10 millones de reproducciones Que le restó ¡Se logró! El fandom logró superar su propio récord que tenían con Dynamite Y ahora Bodder es el video musical más visto dentro de sus primeras 24 horas El récord le sigue perteneciendo a BTS Y con este Miren ya hasta perdimos la cuenta de cuantas veces BTS ha logrado tener el video musical más visto en sus primeras 24 horas Que ahora Vamos a otra cifra La 200 millones de vistas BTS ARMY Bodder Logran otro récord Porque logran superar el récord que tenían con Dynamite De lograr tener el video musical Con 200 millones de reproducciones en menor tiempo posible Dynamite lo había logrado en 4 días Y 4, 5, 6 horas más o menos Ahora Bodder lo logra en 4 días y 1 hora La diferencia es de horas nada más hermanas Pero aún así Hermanas Ustedes dirán 200 millones Suena bien fácil Suena a que ¡Ah! 200 millones Pero lograrlo En tan poco tiempo Eso es el récord hermanas 200 millones Claro Hay muchos videos de YouTube Y hay muchos videos musicales Que tienen 200 millones de reproducciones Pero aquí el pedo es lograrlo en menor cantidad de tiempo Porque por eso son los récords Ahora Lo que se está esperando a esta semana Es ver en qué número debutó Bodder Dentro de las listas de Billboard Seguramente debutó en el número 1 del Hot 200 En el número 1 del Hot 100 O sea Bodder si va a llegar al número 1 Simplemente se está a la espera de que Billboard lo haga oficial Mientras Que en Corea del Sur Bodder registró un Perfect Old Kid O sea Fue número 1 en las 6 listas musicales Más importantes de Corea del Sur Esto se logra El Perfect Old Kid Únicamente se logra Cuando eres número 1 En tiempo real En todas las listas De ventas de música De Corea del Sur BTS Lo logra En muy poco tiempo Con Bodder También El público coreano Hablo acerca de este lanzamiento Ya ven que Al principio Había un poco de pedo Porque Varios Army de Corea del Sur No querían que Se lanzara una canción En inglés Y que no sé qué Y que no sé cuándo Y que se armó el pedo allá Pues el público de Corea No necesariamente El fandom de BTS En Corea Sino en general El público de Corea Elogió el trabajo Que está haciendo BTS De llevar la música De Corea del Sur A un terreno internacional Y de que Este nuevo lanzamiento A pesar de que No suena tanto A lo que BTS Nos tiene acostumbrados En Corea No es Es una canción Que está logrando Llegar A romper muchos récords Dentro de la industria musical De Estados Unidos Y que sea un artista coreano El que esté logrando Todo esto Pues sí es de bastante orgullo Para el público de Corea Lo mismo que opinaron Con la presentación Que tuvieron en los Billboard Music Awards Porque recordemos Que durante este Fin de semana Se llevó esta ceremonia De premiación Donde BTS Se llevó Los cuatro premios En los que estaban nominados Se llevaron A mejor grupo O dúo Se llevaron el premio Artista más vendido Se llevaron el premio A Top Social Artists Que con este año Es su quinto año consecutivo De ganarse este premio Desde el año 2016 Recordemos que en 2016 Fue la primera vez Que nominaron a BTS Y le quitaron el premio A la Justin Bieber Que la Justin Bieber Era quien venía ganando Consecutivamente Justin Bieber Hasta el momento Sigue teniendo el récord De ser el artista Que más veces Ha ganado este premio Consecutivamente Porque lo ganó Durante seis años consecutivos Pero El próximo año BTS Podría Igualar este récord Si el próximo año BTS Vuelve a ganar Top Social Artists Iguala A Justin Bieber Con este récord Y si dentro de dos años Lo vuelve a ganar Cállate el hocico Le quita el premio A la Justin Bieber Que es lo que más yo quiero Porque la verdad es que A mí La Justin Bieber Me cae muy mal Hermanas Me gusta una que otra canción Pero él Como persona A mí me cae muy mal Entonces si yo estoy esperando Que BTS Pumbale Porque es ya Como de que El premio Del que más se jacta Es que no sé Yo a la Justin Miren La interacción Que tuvo Justin Bieber Con BTS La veo La más falsa Del mundo O sea yo no le creo A este señor Porque acuérdense De que antes De que BTS Fuera BTS Esta señora Los ninguneó Bien feo Y ninguneó Bien feo A Jungkook Porque se acuerdan Que Jungkook Quiso interactuar Con él A través de Twitter Y el señor Como de que Aja Y luego el cuarto premio Que se llevó BTS Fue el de Canción más vendida Con Dynamite Los tres primeros premios Los entregaron Fuera de la ceremonia principal Los tres premios Fueron entregados Como en el pre Del show principal En el show principal Le entregaron a BTS El premio Más importante En el que estaban nominados Que era Canción más vendida Del año Que fue Dynamite Y de ahí BTS Hace historia Dentro de los Billboard Music Awards Para un artista coreano Porque por primera vez Se presentaron En esta ceremonia De premios Y estrenaron A nivel Ay que Y estrenaron A nivel mundial Mantequilla Hermanas A mi la presentación No es de mis favoritas Pero a mucha gente Si le gusto Principalmente Al público de Corea Yo siento que Como que estamos Acostumbrados Tanto a las presentaciones Asiáticas Sigo teniendo Ese problema De que Las presentaciones Para programas Estadounidenses No son tan dinámicas Como las presentaciones Para los programas Asiáticos Que se puede ver Más cambios de cámara Y más así Más luz No sé Como que mucho show Aquí estuvo Lo que me impresionó Wow Definitivamente Los Billboard Le invirtieron muchísimo A la presentación De BTS Porque hubo como Seis escenarios Diferentes E hicieron una red carpet Únicamente para que BTS Presentara su performance Hubo también muchas referencias Al video musical Entonces estuvo muy cool Eso Al público de Corea Le gustó mucho Esta presentación Y los principales comentarios Del público de Corea Sobre la presentación De BTS En los Billboard Music Awards Era justamente Que debido a todo La calidad Debido a todo Lo que BTS Presenta en pantalla Es que BTS Está en el lugar Que se han ganado Dentro de la música A nivel mundial Yo en un en vivo Que hice El día del estreno Del video musical Ahí les platiqué Lo que me pareció El video Que tan loca quedé Me gustó muchísimo Les di mi opinión Ya volverlo a dar En otro video Ya después de tanto tiempo Como que ya no está Chido Pero el video musical Me gustó muchísimo Al principio No entendía yo mucho Pero ya después Conforme lo fui viendo Le agarré Bastante Jimin RM Suga Mis favoritos Se ven espectaculares J-Hope Se robó el show De baile Ay que bárbaro El Jimin Como se ve El piercing De Jungkook Se robó Toda la atención Al final resultó Que es un piercing falso No se hizo la perforación Se puso dos gemas Que dan la ilusión Del piercing falso El cabello de Jungkook Que para el video musical Estaba largo Y estaba teñido Como de morado No era azul Con destellos morados Y luego Para la conferencia De prensa Donde presentaron Mantequilla Ya lo vimos Con el cabello corto Que también Eso fue algo Que llamó mucho La atención Del público De allá de Corea Que como Jungkook Apareció con el cabello corto Al estilo Del que rockeaba Cuando presentaron Ron Cuando estaban promocionando The most beautiful moment In life Por allá del año 2015 Que se veía idéntico O sea que En Jungkook Los años no pasan Y es cierto Vayan a ver las fotos De aquella época Y vean la foto De la conferencia De prensa El hombre Se ve igual No pasa Que nos pase la receta Porque una cada vez Cada día Una más vieja Y ese señor Parece que rejuvenece O sea La edad le va para atrás En vez de ir para adelante La merch La merch Que lanzan Oigan Yo no entiendo A ver hermanas Ustedes Army que están más enteradas De este pedo Porque luego hay cosas Que yo no me entero ¿Por qué el vinil Y el cassette De Boder Va a salir hasta octubre? Vi que en Weverse Ya están vendiendo El cassette El vinil Ya sold out Ya se acabó Ya no lo puedes comprar También las galletas Ah porque eso es otra Las galletas Luego la McDonald's Es que hay tanto De que hablar de BTS Necesito hacer un video Especial de BTS Para mi canal de BTS Donde hablemos De todos esos detalles Que únicamente Las Army Vamos a poder entender El tema Del cassette Quiero comprar el cassette Pero se lanza Hasta octubre Justamente hablando De la merch Hy-Vee Corporation Lanzó mercancía oficial De Boder Que son como pins Como cositas Alusivas Que son como accesorios Con el tema De Boder Lo más relevante De este lanzamiento Fue El paquete de galletas Que lanzaron De mantequilla Hermanas Sold out En como 5 minutos Esa cosa No duró Ni 5 minutos Las galletas De mantequilla Dentro de Weverse Y ya se acabaron Yo andaba esperando Poder comprar Unos 5 paquetitos De esos Cuando entré Ya no había Me quedé con las ganas Ahora pura galleta De animalito Voy a comprar Porque hermanas Ya no había Y no creo que vaya a haber O bueno Quien sabe Pero Se agotó rapidísimo Y también fue Eso fue noticia Hermanas Porque Es que están logrando Muchas cosas con Boder De verdad De verdad Cosas que Ni siquiera nos imaginamos Que son como más De el mundo De la música Ahora hermanas Army andaba funando A la Spotify Porque la Spotify Anda queriendo Hacer la gatada Anda queriendo Por ahí Hacer el chanchullo El gran fraude Con las reproducciones De Boder Ese tema No lo leí bien Pero lo que si leí Es que Army Hizo un hashtag Para funar A la Spotify Y que den las cuentas claras Porque ellas No se van a O sea No les van a ver La cara de payasas Porque aparentemente La Spotify No está reportando bien O sea De manera transparente La cantidad de vistas Que está teniendo Digo La cantidad de reproducciones Que tiene Boder Dentro de su plataforma Hablando de la Spotify Pues resulta Que YG Entertainment Anunció Durante este fin de semana Que Rose se convierte En la primera artista Solista femenina De Corea del Sur En alcanzar Los 100 millones De reproducciones Dentro de Spotify Con su solo En menor tiempo posible Que bendición Porque además Esto también convierte A Rose como La solista coreana El artista coreano En lograr esto Con su solo Que fue On the ground Que Hermanas Pues bueno Miren Ya Ni les digo nada Ya no Callada me veo más bonita Ya no Para no No hacer más pedo Pero Ahora si Vamos a hablar De La 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 lisa Ay pues resulta Que durante el fin de semana Desde finales De la semana pasada Y el fin de semana Andaban de que Cancela y cancela Mi comadre La 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 lisa Varias de ustedes Aferradas Me andaban pidiendo Que yo hiciera un video Obviamente no iba a hacer Un video de eso Porque eso no era Información oficial No provenía De ningún medio De comunicación oficial No había una fuente oficial Todo surgió Por un video De TikTok Y acuérdense Que los videos De TikTok Se pueden sacar Muy fácil De contexto O cualquier otro video Se puede sacar Muy fácil De contexto Y si no proviene De una fuente Oficial de información Al rato Te metes en un pedo Como en el pedo Que supuestamente Se metieron Estas personas Que hicieron Este TikTok Todo empezó Porque surgió Un TikTok Dentro De TikTok Donde acusaban A mi comadre La 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 Como Donde acusaban A mi comadre Elisa De que se estaba Burlando De uno de los Participantes Del programa En el que fue Coach En el programa Que fue mentora Allá en China Que es John with you La tercera temporada Al parecer Este participante Sufre de Ataques de pánico Le da mucha ansiedad Estar ante Las personas Y de repente Tenía episodios Nerviosos De pánico Dentro de La competición Y hay una parte Donde mi comadre Elisa Se está riendo Y aparentemente Este TikTok Según lo que decía Es que Elisa se estaba Riendo de un ataque De pánico Que le había dado A este concursante Ahora El tema Es bien fuerte Porque El tema De los ataques De pánico Y de Situaciones Que puedan vivir Otras personas Referente A episodios Traumáticos No es para nada Un tema de risa Y tampoco es un tema Que se tenga que hacer Polémico Y tampoco es un tema Que se tenga que exhibir En las redes sociales Porque lejos De pensar Que estamos ayudando Cuando hacemos virales Este tipo de cosas Al contrario Estamos dañando Más a la persona Porque si a la persona Le causa un trauma Estar expuesto Al ojo del público Les da ataques De pánico Ahora imagínate tú Cómo se ha de sentir Que de repente Su video Se esté haciendo Tendencia A nivel mundial Pero Aquí las consecuencias Lejos de irse Alisa Son para la persona Que sufre Estos padecimientos Porque están exponiendo La imagen De esta persona Y porque se está Exponiendo Y se está hablando De algo Que a esa persona Le genera Una situación Incomoda Le genera un trauma Entonces por eso Es que yo no quise Hablar de este tema Porque son temas Que se tienen que hablar Con mucha responsabilidad Y con conocimiento Del tema Yo desconozco Porque yo no soy Yo no tengo conocimiento Sobre eso Hermano Yo no soy Ni médico Ni psicóloga Ni psiquiátrico Nada Yo Hablo de la chisma Entonces meterme En ese pedo Meterse en esos temas Es muy complicado Porque si tiene que hablar Con responsabilidad Para informar A las personas De lo que está bien Y de lo que está mal Lo que está mal Evidentemente Es burlarse De situaciones Como esa Porque habíamos personas Que pasamos Por ese tipo De situaciones Situaciones Que nos han generado Un trauma Y que Nos incomoda Del tema De la salud Y del tema De los ataques De pánico No podemos hablar Hermanas Porque desconozco De la situación Y no tengo el conocimiento Para yo poder abordar Ese tema Porque lejos De poder informar Podría yo estar Desinformando ¿Saben? Ahora ¿Qué pasó con Lisa? Pues resulta Que mucha gente La andaba funando La andaba cancelando Yo en ese pedo No me voy a meter Porque cada quien Sabe a quien cancela Y a quien no Y a quien sigue Y a quien no El pedo Hermanas Es que supuestamente No se de donde salio esto Porque yo por mas Que lo busque No encontre Una fuente oficial Les digo que todo esto Fue un rumor De TikTok Porque ni siquiera Un medio de comunicación Ni YG Ni nadie Oficial Hablo de este tema No hay como tal Un articulo Que saliera No Todo esto sucedio Dentro de TikTok Y supuestamente En TikTok Alguien dijo Que la persona Que habia subido Este TikTok Ya habia sido Contactado Por el equipo De produccion Del programa Donde participo Lisa Y le habian puesto Una multa Por haber subido Este TikTok Y por haber Difamado A Lisa Porque eso No era cierto Y que tenia Que pagar una multa De no se cuanto Dinero Por haber difamado A Lisa Miren Siendo objetivos Esa Esa informacion Yo la siento Muy falsa Porque en primera No tendria Por que ser El programa Chino Donde participo Lisa Quien contacte A la persona Del TikTok Y quien le ponga Una multa Por haber involucrado A Lisa Tendria que ser YG Entertainment Porque YG Entertainment Es la representante Legal de Lisa Ella YG Entertainment Les guste o no Es la vieja Que se encarga De gestionar Las actividades Y la imagen Comercial De cualquiera De las integrantes De Blackpink En todo caso Tendria que ser YG Entertainment La que contacte A la persona Y le diga Sabes que No puedes hacer eso Y Ahora Cuando YG Entertainment O cualquier otra agencia Toma Acciones En contra de una persona Que esta Difumando Difuminando Difamando Algunos de sus artistas No son multas Son Acciones legales Es decir Es decir Te contacta El bufete De abogados Representante De YG Entertainment Para decirte Oye Lo que estas haciendo Esta mal Vamos a proceder De manera legal Contra ti O Te estamos dando La oportunidad De que te retractes Te disculpes De manera pública Y aclares Que lo que estas diciendo Es mentira No va a ser El programa chino El que te va a contactar Y te va a poner una multa Sin que des una Una disculpa pública Yo siento Que aquí fue un pedo No anden creyendo Y compartiendo Cosas que Pueden dañar A otras personas Llámese Lisa O llámese el participante Que esta Que tiene Episodios de pánico Porque les digo Pueden dañar mas A estas personas Afortunadamente Lisa Tiene una agencia Que pueda Luchar por ella En caso de que Algo asi suceda Pero ahora imaginate Este participante Que si fue o no Verdad Esto que sucedio Ya se hablo de el Y esto En vez de que pueda Ayudar a la persona Lo puede dañar mas Porque hay personas Que estan hablando De su condicion Y esto puede Si no tiene la ayuda Necesaria Puede dañar Mas a esta persona Entonces Simplemente sean Conscientes De el daño Que pueden ocasionar Compartiendo informacion Que no proviene De una fuente oficial Que alguien en TikTok subio De mala leche O sabra como Entonces hermanas Por favor Tengan mucho cuidado Con eso Y no solamente Con el tema De Blackpink Sino con cualquiera Porque pareciera Que TikTok Ya se convirtio En un lugar Donde todo mundo Puede funar a alguien Y todo mundo Puede hacer Osea Hermanas Yo Los TikToks Que yo subo A mi TikTok Donde les doy El chisme del dia Es informacion Que yo leo En medios de comunicacion Oficiales Ya saben Que yo Toda la La chisma Que les cuento Tanto en el canal Como en los TikToks O como en Instagram Siempre verifico Que provengan De fuentes oficiales De informacion De medios De comunicacion De China De Corea De Estados Unidos De Tailandia O de algun otro lugar Porque si no Al rato Se arma un pedo Porque si no Al rato Se pueden sacar Cosas de contexto Pero si se saca De contexto Tu ya tienes La fuente De donde lo sacaste Y quien lo dijo Primero Y quien lo esta diciendo Y que esta haciendo No nada mas Es venir a hablar Por hablar Y subir un TikTok Y decir Y editar un video Les digo De esto De la multa Yo no encontre Informacion Por ningun lado Que fuera oficial Por eso les digo Que no me lo creo Osea No siento que haya pasado eso Porque ademas Sabes Es como un poco ilogico Que sea El programa El que contacte En todo caso La multa La podrian ponersela A la persona del TikTok Por estar utilizando Contenido del programa Ahi Si te lo creo Que alguien Por derechos de autor Copyright Y asi Pero pues Aja Cuantas cosas Se comparten Dentro de TikTok Entonces No se hermanas Esto no Esto de la multa No es algo que me crea Pero supuestamente Ahi en la TikTok Dicen que Multaron a esta persona Y tambien en Twitter Andaban ahi Haciendo su escandalo Pero pues bueno No se hermanos Oigan Y ya para terminar Con este video Porque sabe Dios Cuanto tiempo Ya llevamos grabando Ya estoy de que muertisima Yo Ya ven que la semana pasada Se llevo a cabo El capitulo 8 De Kingdom Y es Kingdom Es este programa De competicion Que yo no entiendo Muchos de ustedes Me dicen Hermana Haz un video Sobre Kingdom Es que yo no le entiendo Ni a la primera temporada Le entendí No entiendo La dinamica De como funciona Kingdom Por que juntan A los grupos De K-Pop Que ya existen Que gana El que triunfa En la competicion Como es No la entiendo Por eso es que No hablo de el Porque pues Si desconozco de un tema Para que lo voy a venir a hablar Y al rato los enredo mas Y me enredo yo Y la que quede en ridiculo Voy a ser yo Al rato funada en Twitter Lo que entiendo De Kingdom Y ademas No soy mucho De ver programas De competicion musical Y porque no tengo Donde verlos Para empezar Y luego Ni tiempo me da tambien Pero por lo que entiendo Es que A los grupos de K-Pop Que participan En Kingdom Los enfrentan Y hacen como Remakes Covers Nuevas versiones De sus propias canciones Y de canciones De otros grupos Que fue lo llamativo Mire En general En toda la competicion Por lo que he estado leyendo Los dos grupos Que van como a la alza Es Strike It Icon Y 80's Son los equipos Que van como Siempre estan Siendo tendencia Dentro de Twitter La semana pasada Fue tendencia Icon Porque tuvieron La participacion De Lisa Dentro de su Presentacion Ya ven que hicieron Una nueva version De una de las canciones De Blackpink Y al final de la cancion Participo Mi comadre Lisa En el performance Y eso se hizo tendencia Por su lado Por su lado Los integrantes De Strike It Llamaron mucho La atencion Porque tambien Hicieron una version De una de las canciones De Blackpink Con una cancion De ellos Que fue Du 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 Todo esto Se hizo tendencia Dentro de Twitter Porque pues Aparentemente Hay como por ahi Un poco de roce Y un poco de roce Entre los fandoms Que al final de cuentas La intencion De estos programas De competicion Donde ponen A competir A grupos De Kpop Que ya son populares Y que ya Ya tienen un fandom Es eso Enfrentar a los fandoms Pero el enfrentamiento Real Lo que busca realmente Estos programas De competicion Es enfrentar A los fandoms Para que Para que se haga Interaccion Y para que los fandoms Interactuen Con esos roces Con estas peleas Que tienen los fandoms Y asi El publico Este al pendiente De la polemica Que se arme Detras del programa Osea Se esta hablando Del programa en si Se esta hablando De Kingdom De que cada uno De estos grupos Estan participando En Kingdom Y entonces Los fandoms Empiezan a tener Sus propias peleas Entre ellos Ya en un video Para mi canal De Shiro Blink Les hablaré De mi opinión De la presentación De Icon Con Lisa Ese es un tema aparte Que se los voy a contar Allá Porque quedé yo Miada Pero Aquí hermanas Es que La presentación De Strike Kids Tuvo como temática Una de las películas De Marvel Que es Deadpool Y pues Que creen Hermanas Que Ryan Reynolds Si se llama así Ryan Reynolds Que es uno de los Interactuó Con los Strike Kids A través de la Twitter Todo esto Se ha hecho tendencia Porque además No ha sido el único A estas interacciones De actores De Hollywood Con los integrantes De Strike Kids Se sumó Uno de los actores Que participó En Hannah Montana A mi me emociona A base de eso Hermanas Es que Hannah Montana Es Hannah Montana El actor Que interpreta Al hermano De Hannah Montana En Hannah Montana Este Interactuó Les mandó un mensaje A los integrantes De Strike Kids Que él es Muy fan De Strike Kids Y que está muy emocionado Por todo lo que están logrando Con su participación En Kingdom No sé Que creer Hermanas Porque Mi lado racional De mi cerebro Mi lado De pensamiento Crítico Me dice Es que Yo siento que Se están colgando De la fama Del K-Pop Pero mi otro lado Fan Me dice ¡Ay! ¡Qué emoción! Porque Strike Kids Está O sea Si hay un remake De Hannah Montana Van a aparecer En Hannah Montana Pero bueno Ya hablando en serio El chiste Es que Estos actores De Hollywood Han interactuado Con los integrantes De Strike Kids Principalmente Ryan Reynolds Que participó En Deadpool Y este Primero Mencionó A Strike Kids En un tweet Que hizo un fan De Strike Kids Ryan Reynolds Bueno Miren Es que Uno de los integrantes Ay Es que Esto es Está extenso Miren El chiste Sepan ustedes Aquí lo que les voy a contar Para no hacernos tantas bolas Es que Ryan Reynolds Le va a enviar Una botella De Gene Avancha Que es uno de los integrantes De Strike Kids Firmada por él Porque este integrante De Strike Kids Es Super Mega fan De Deadpool Y de Ryan Reynolds Entonces El escribió El contó En una transmisión En vivo Que el hecho De que Ryan Reynolds Haya mencionado Strike Kids Y que los Haya O sea Que sepa Quien es Strike Kids Lo emociona mucho Porque el admira mucho A Ryan Reynolds Y que una persona Al que el admira Muchísimo Sepa de su existencia A él lo vuelve loco Y que quisiera tener Su autógrafo Entonces Ryan Reynolds Dijo Ah Quieres mi autógrafo Va Te firmo Esta botella De Gene Te la voy a mandar Te va a llegar Hasta tu casa Ya me puse en contacto Con tu empresa Y te la van a entregar Pero Pues ahora Yo quiero tu autógrafo Dice la Ryan Reynolds Y pues Que le van a mandar Un álbum Autografiado Por Bancha Y por los integrantes De Strike Kids Me emociona mucho Miren Varios de ustedes A través de Instagram Siempre me dicen ¿Por qué no estaneas A Strike Kids? Si los estaneo Hermanas Si me gusta Strike Kids Quiero aclararles eso Porque muchos de ustedes Piensan que no me gusta Si me gusta Strike Kids ¿Por qué creen que Estoy toda así Tullida Ahorita Con todo esto Nada más Que ustedes No ven los videos Completos En los videos Donde hago Como este Recapitulación De todas las noticias Ahí meto noticias De Strike Kids Y a veces No salen en el título O no salen en la miniatura Pero es que ustedes Las culeras son ustedes Porque no ven los videos Completos Ya me di cuenta Pero pues bueno Esas han sido Las interacciones Que ha tenido Strike Kids Strike Kids Se está perfilando Para ser O sea Ya es de los tops De la cuarta generación Pero se está perfilando Para convertirse En los representantes De la cuarta generación Del K-Pop Porque sus participaciones En Kingdom Sus interacciones Con el mundo De el Hollywood Allá de las gringas Y luego Sus interacciones Con el mundo De la música De Estados Unidos Hermanas Strike Kids Viene muy fuerte Y no hay que quitarle Si hay un reencuentro De Hannah Montana Los Strike Kids Salgan por ahí Imagínense Los Strike ¡Ay no! Pero pues bueno Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Al canal Activar la campanita De notificaciones Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video ¡Bye, bye!